Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 53 1524 local 106, y nuestro teléfono es 346 3492. Para hoy vamos a trabajar una manilla con cadena y lenguaje. Música Vamos a cortar la cadena de a tres eslabones. Ya tres eslabones, vamos a cortar doce. Música Entonces acá, nos ayudamos con otra pinza y vamos a cortar de a tres. Música Acá tres, abrimos el eslabón el cuarto, lo sacamos. Otros tres, sacamos. Acá tres eslabones, ayudamos. Tercera, vamos colocando los eslabones acá. De pronto, o sea, yo, es mejor sacar los tres eslabones, porque el eslabón está bien justo. Ya si nos vamos, si las unimos, como vamos a trabajar con guaya, de pronto nos queda entreabierta el eslabón y se nos puede salir, dañar la manilla por ese lado. Entonces mejor dejar los eslabones bien encerrados y trabajar con otros, con estos, quitarles, o sea, la cuarta arcochita, dejarlos así. Entonces vamos a trabajar, son dos eslabones. Entonces, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Aquí me están sobrando dos, acá. Entonces vamos a dejar acá. Vamos a tomar el terminal de tres vueltas. Voy a pasar dos escalachines, acá, uno, uno, dos. Vamos a pasarla acá. Paso la guaya por la argolla, me devuelvo con la guaya, o sea, la doblo, bajo los escalachines. Bajo los escalachines y aprisionamos bien, acá, acá, bien, acá, pasamos bien y aprisionamos. Las dos escalachines, uno, dos. Vamos a coger la otra guaya, hacemos el mismo procedimiento. Dos escalachines. Hacemos lo mismo, lo pasamos por, por acá, doblamos, nos devolvemos. Entonces, doblamos la guaya y nos devolvemos con los escalachines, cogiendo las dos guayas, ¿sí, vio? Mira. Ahora, bajamos bien y aprisionamos. Uno, dos. Hagamos la otra guaya lo mismo. Yo las corto larguitas, porque para poder trabajar fácil, ya cuando estemos terminando, no quedemos con una punta muy pequeña. Inclusive las manillas, pues ya ustedes saben, las medidas pueden ser 17, 18, 20, que sería como la más grandecita. Y la más pequeña sería un 16, 17. Ya ustedes harían la manilla, a ver qué tamaño que la quieran hacer. Bueno. Acá, bajamos los dos escalachines por la guaya que se dobló la otra. Acá, aprisionamos. Listo. Aprisionamos todo. Vamos a pasar. Vamos a traer la primera. Una perlita, una rondela y una perlita. Listo. Vamos a pasar dos cadenas. Una. Dos. Listo. Pasamos otra de la misma secuencia. Rondela. Perlita. Y otra rondela. Aquí vamos a pasar de a dos. Al principio, para que se nos alarga mucho la manilla, por eso le quité una rondelita al final. Pero si necesita una manilla más larga, pues la colocan la otra rondelita acá. Acá. Listo. Otra vez, dos cadenas. Entonces, pasamos una, dos cadenas. Uno y dos. Listo. Hacemos nuevamente lo mismo. Rondela. Perlita. Otra rondela. Otra. 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 Otra dos cadenas. Uno. Dos. Repetimos nuevamente. Una perlita. Rondela, perdón. La perlita siempre nos va a quedar en el centro. Otro. Acá. Dos cadenas. Dos. Uno. Repetimos nuevamente. Rondela. Perlita. Otra. Otra rondela. Otra rondela. Otra rondelita. Dos cadenas. Una, dos cadenas. Otra vez, rondela. Aquí estamos haciendo el ancho de la manilla. Que eso varía de acuerdo al tamaño de la muñeca de cada persona. Dos. Lo mismo, rondela. Y acá vamos a colocar una perla. Terminamos lo mismo. Y una rondela. Listo. Bueno. Dejamos, así vamos a pasar lo mismo al otro lado. Vamos a tomar dos. Dos escalachines. El terminal me voy a devolver por los escalachines. Y me voy a pasar por dentro de unas pepitas. Hasta, entonces, para que no, para el acabado se nos vea más bonito acá. Hacemos esto. No la voy a cortar todavía. No la voy a cortar todavía, ni lo voy a presionar, lo voy a dejar ahí como para sostenerlo, que no se me vaya a desbaratar. Ya cuando lo terminemos, ahí sí ya ajustamos y cortamos. Entonces, vamos a la segunda vueltita. La segunda vuelta, hacemos lo mismo al principio. Una rondelita, una perlita. Me paso, acá sí ya nos toca tener cuidado que las cadenas nos queden bien organizaditas. Acá. Acá, que las cadenas nos queden bien organizaditas. Acá. Entonces, me paso por la segunda, por el segundo eslabón, con la guaya. ¿Sí ves? Como ahí hay dos cadenas, yo abro y paso una rondela. Número 10, acá. Me paso al segundo eslabón. Acomodo la cadena y todo, que me quede bien acomodada la cadena para que no nos quede como templado acá. ¿Sí ves? Acá. Ahí, voy a pasar solamente la perlita negra. Acá. O la perlita. ¿Viste? Hacemos lo mismo, nos pasamos a la otra cadena. Nos pasamos por la mitad. Ahí voy a pasar otro cristal. Acá. Acá. Y pasamos a la otra. Así. Paso a la siguiente con solamente una de estas. Acá. Cerramos. Donde están las dos cadenas juntas es donde yo coloco el cristal. Y ahí cierro con la cadena. Tengo cuidado que me queden bien puestas y la paso por ahí. Ahí. Ahí está. Aquí, donde está esta, es donde voy a colocar la perlita sola. Paso a la otra cadena por la mitad. En estas dos voy a colocar otro cristal. Paso a la segunda, estamos pasando por la segunda cadena. Segunda eslabón. Acá. Así es. Acá. Abro. Nuevamente. Paso otra rondelita. Otro cristal o piedrita de esta. Una que tenga acá. Bajo. Miro bajo las cadenas. Y la paso por la segunda. Toda así. Pasamos acá. Acá. Y la paso por la segunda. Acá. Acá en la dos, donde están las dos cadenas, ahí es donde yo meto el cristal grande. Uno la cadena acá. ¿Sí? Acá en donde está la perla y la rondela, ahí es donde coloco yo otro cristal de estos. Otra perlita o... Hago lo mismo, mira. Me abro acá. Eso, pero acá. Nos queda bien ubicado acá. Eso. Entonces acá otro cristal. El otro cristal y seguimos acá, poniendo cuidado que nos quede bien, la cadena bien puesta. Acá. Pasamos esta. El otro perlita. Acá. Acá. Pasamos acá. Listo. Y acá, la cadena esta, bien acá, colocamos el cristal. Listo. Cerramos. Por la mitad. Acá. Entonces ahí hacemos lo mismo. Vamos a pasar los dos escalachines. Nos pasamos por la segunda. Nos vamos a devolver... Ah, perdón. Acá nos falta hacer este acabado. Esta es mi mamá. La perlita. Y la rondelita. Ahora sí, colocamos los dos escalachines. Y hacemos lo mismo. Por la del centro. Nos pasamos la guaya. Me devuelvo por los escalachines. Pasamos la perlita. El cristal en el cristal en la perla. Acá. El cristal en la perla. Apretamos un poquito. Y también la dejo pendiente. Para que ahorita apretemos que nos quede bien apretadita. Comenzamos con la tercera. Entonces en la tercera vamos a colocar la misma secuencia que colocamos arriba. Entonces aquí ya es donde llegamos allá a acomodar bien la cadena. Pasamos un cristal. Y una perlita. Nos pasamos por este. Cerramos. Acá ya no colocamos nada, sino que cerramos. Unimos esas dos cadenas. ¿Sí ves cómo va quedando? Acá. Aquí colocamos una negrita. Como que la vamos a colocar intermedio. Acá. Miramos bien. Pasamos la cadena. ¿Listo? Abrimos acá. Las dos cadenas las tenemos que unir como están en la parte de arriba. Acá pasamos otra. Así la vamos llevando todo hasta el otro lado. Una balín. Cerramos dos cadenas. Una cristal, una piedrita. Y cerramos dos cadenas. Los invito a cualquier duda que tengan con esta manilla o quieran aprender otras técnicas. En el almacén dictamos cursos de clases todos los días. Se pueden contactar con nosotros al 346-3492. Allá todos los días estamos dictando clases, enseñando técnicas diferentes. O si quieren aprender una técnica, pues si las sabemos con mucho gusto, se las explicamos. Perdón. Me voy a echar para acá. Esta nos toca. Qué pena con ustedes. Pero estaba cometiendo un error. Toca es primero. O sea, nosotros tenemos que hacer la misma secuencia de arriba. Ahora, un cristal, una rondela y un cristal. Ahora sí, unimos las dos cadenas, como veníamos uniéndolas ahora. Mira, ¿sigue? Volvemos y hacemos lo mismo. Un cristal. La larga, la perla y la cristal. O sea, nosotros tenemos que hacer la misma secuencia de arriba. Se me estaba pasando esa, pero menos mal que nos dimos cuenta a tiempo acá. Ahora, acá, organizamos las dos cadenas y donde está el cristal es donde yo uno las cadenas. Acá está y acá está el cristal, entonces estas dos cadenas son las que yo uno. ¿Se vio? Ahora sí. Listo. Ahorita volvemos otra vez. Un cristal. Una perlita. Otro cristal. Y hacemos lo mismo acá. La unimos. Acá. Y la unimos con la donde está el cristal. Ahí la unimos. Listo. Entonces, acá lo organizamos bien. Hay que tener mucho cuidado en saber organizar las cadenas. Para que nos quede como tirante o nos quede como mal organizada la manilla. Entonces, el cristal. El balén. Y otro cristal. Acá. Nos pasamos a esta. Y acá cogemos este otro eslabón. Le damos forma, lo organizamos y nos pasamos por ese. Estamos uniendo los dos eslabones. Hacemos lo mismo acá. Cristal. La perlita. Y otro cristal. Y otro cristal. Y otro cristal. Acá. Unimos acá. Y bajamos el otro eslabón. Y le damos forma que nos quede bien o bien en una buena posición para que no nos vaya a quedar tirante. Entonces, ya cerramos donde están los cristales. Aquí hacemos lo mismo. Cristal. Balén. O perlita. Y otro cristal. Entonces, ya cerramos acá. Acá. Vamos a cerrar un poquito de esta. Ahorita que se abrió. Para que no nos vaya a salir por ahí. Ten mucho cuidado que las eslabones no nos vayan a abrir. Acá. Y cerramos con este otro eslabón. Acá. Listo. Seguió. Y acá vamos a terminar con, vamos a terminar con la perlita y el cristal. Dos escalachines o conectores. Uno. Dos. Pasamos por el tercer argolla. Nos devolvemos por los escalachines. Acá bajamos. Acá. Y nos pasamos también por las perlas, este y el claro. Entonces, aquí ya sí ya vamos a cerrar bien. Entonces, esta ajustemos la otro poquito. Que nos quede con mola de arriba. Ahí. Está bien. La del centro. Esta la podemos ajustar otro poquito. Esta primera. Acá. Alamos la guaya. Bajamos el escalachín y se ala la guaya. Listo. Entonces, ya nos queda bien. Entonces, ahí sí ya aprisionamos los escalachines. Acá. Yo bajo un poquito de esa que no quede tan larga. Bajamos el escalachín, sostenemos y alamos la guaya un poquito. Ahí. Listo. Miren, de esa forma como nos queda de bonita. Ahí aprisionamos. Micitas. Como vemos, esta también. Mejor antes de aprisionar para que ya después. Entonces, ahora sí, aprisionamos los escalachines. Acá. Haciéndole presión con la pieza plana. Acá. Acá. Y cortamos con el cortafrío el excedente de guaya. Acá bien a ras. Por eso es bueno. A mí, pues, personalmente me gusta trabajar con buena materia. Para que no le quede a uno tan complicado de pronto hacer esos acabados. Miren. Entonces, acá a los lados ya vamos a colocarle la argolla. Y el broche. Entonces, vamos a colocar. Ayudamos con otra pinza para abrir la argolla. Acá. Colocamos el broche. Cerramos con la ayuda de otra pieza. Cerramos al otro lado. Abrimos otra argolla. Y abrimos una argollita más grande. Y cerramos el broche. Míralo, sencilla. Es muy bonita. Ya la pueden hacer más cortica. Si queda cortica, le colocamos cadenita acá. Para que se acondicione, pues, a cualquier muñeca, cualquier mano. Míralo, sencilla, lo bonita. Cualquier explicación que quieran. Otra técnica que quieran aprender. Con mucho gusto los esperamos en el Emporio Pedrería. En la calle 53, 1524, Bogotá. Estamos para atenderlos con mucho gusto. Y no se nos olvide visitarnos en el canal de YouTube, Hogar TV Channel. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!